El tema que vamos a ver hoy se trata de urgencias psiquiátricas que tiene que ver con todas aquellas situaciones que normalmente pueden llegar a una guardia y que están vinculadas al tema específico de salud mental. La prevalencia de las urgencias de salud mental en un servicio de guardia de un hospital polivalente generalmente son del 5 al 19%. Es decir, que todas aquellas consultas que tienen de alguna manera una naturaleza de tipo psicológica responden a ese porcentaje. Una urgencia psiquiátrica es cualquier perturbación del pensamiento, el sentimiento o el accionar para lo cual se necesita una intervención terapéutica especializada e inmediata. Y esta intervención especializada e inmediata no siempre involucra solamente al paciente sino también cuando en todo caso llegan a una guardia de emergencia también a los familiares o a aquella persona que ha llevado al paciente a la guardia. Es diverso el grupo de enfermedades mentales que pueden ocasionar un tipo de urgencia psiquiátrica. Y allí tenemos trastornos como por ejemplo la psicosis, los trastornos ansiosos y las crisis de pánico, las depresiones, trastornos que tienen que ver también con un componente de tipo orgánico como las epilepsias, algún tipo de retardo mental, las demencias o las adicciones. Y también es muy importante tener en cuenta aquellos trastornos de personalidad que pueden llegar a ocasionar algún tipo de urgencia. Como dijimos la mayor parte de los cuadros anteriormente citados ya sea solos o combinados, por ejemplo los trastornos de personalidad muchas veces están asociados a algún cuadro que tiene que ver con el tema de adicciones. Pero estos cuadros ya sea solos o combinados pueden ser generar una urgencia psiquiátrica, por ejemplo un esquizofrénico grave, un depresivo con ideas suicidas, un drogadicto en pleno proceso de intoxicación y un alcohólico agitado. Que son ejemplos de lo que ustedes pueden llegar a encontrarse en alguna situación de urgencia dentro de una guardia. La urgencia como podemos ver en el cuadro puede darse por la intervención de diversos mecanismos de defensa, ya sea que ocurran cambios fisiológicos que el individuo no puede comprender, entender, cambios psicológicos, cambios comportamentales, los cuales todos derivan en una crisis, que esta crisis puede tener como destino final una situación que amerite una intervención inmediata, es decir, una urgencia. Como decíamos anteriormente, toda esta situación de sufrimiento psíquico, la angustia, la perturbación conductual que generalmente acompaña a la crisis no solamente del paciente sino también de los familiares, puede tener como destino final lo que es una urgencia, es decir, que allí hay una solicitud de ayuda inmediata y la intervención también tiene que ser inmediata, porque evidentemente toda esta situación de crisis que se fue produciendo en el seno de esa conducta fue increyendo hasta llegar al punto tal que determinó que sea una urgencia. Por lo tanto, una actuación inmediata para tratar de justamente paliar esta situación que apareció. Ahora bien, este evento reciente, que puede ser de cualquier índole que ocasiona cambios fisiológicos, como vimos, cambios psicológicos, cambios comportamentales, puede derivar en una crisis y esta crisis como episodio final tiene justamente una urgencia. Y en esta urgencia generalmente lo que van a encontrar va a ser que haya alteraciones en la psicomotilidad de aquella persona que llegó a ese estadio final de la crisis, que sería la urgencia, y también cambios en el vivenciar de la realidad, que no necesariamente tiene que ser un episodio psicótico donde está alterada la realidad, sino que la misma sensación de angustia y ansiedad justamente puede hacer de que lo que está viviendo lo viva con ese monto de angustia y vea que el tiempo está acelerado, aparezca desesperación y nada pueda contenerlo, inclusive puede haber justamente episodios también de despersonalización y de realización. Por eso hablamos de cambios en la forma de cómo se vivencia la realidad. Se puede entender entonces como urgencia psiquiátrica, cualquier comportamiento mórbido que amenace la vida del paciente o la de los otros, y cualquier cambio significativo en el funcionamiento habitual del paciente, sea este conocido o no reconocido por ello. Por ello puede ser el tema de intento de suicidio, agresividad, agitación, excitación psicomotriz, que a veces el propio paciente está en ese pleno estado pero no está reconociendo que le está pasando algo o que necesita ayuda. Y como decíamos anteriormente, muchas veces esta situación de urgencia hace que con aquellos familiares o personas que acompañan al paciente, también se genere una situación que no llega a ser una urgencia, pero sí genera tremendo grado de incertidumbre, porque no saben qué es lo que está sucediendo, confusión, miedo y angustia, y de pronto el profesional también tiene que atender esa situación, porque muchas veces por la propia rapidez con la que uno quiere abarcar la urgencia, directamente al familiar se lo deja de lado o no se lo explica. O sea, una vez asistida a la urgencia o en lo inmediato hay que tratar de explicarle para justamente tratar de que baje ese nivel de incertidumbre, de confusión y angustia que tienen aquellos que llevaron al paciente a la guardia. En este marco entonces, ¿cuáles serían los objetivos de la atención? Evitar el riesgo vital, es decir, que el paciente no se lesione o no lesione a otros en medio de su crisis de excitación, reparar el daño si lo hubiere, aliviar el sufrimiento, prevenir la repetición del episodio y como les decía anteriormente, orientar a la familia y también al paciente para después que pasa o baja los niveles de urgencia, explicarle qué fue lo que sucedió y cuáles son los pasos a seguir. Es muy importante esto porque realmente cuando aparece un primer episodio, por ejemplo, lo que puede ser un brote psicótico con toda una crisis de excitabilidad, genera un monto de angustia importante en los familiares fundamentalmente, en el paciente también y después hay que darle directivas claras de cómo va a seguir el tratamiento y qué fue lo que pasó. Y esto también es fundamental, tener en cuenta qué debe hacer el terapeuta, porque muchas veces cuando a uno le informan que hay una situación de una urgencia en Ciernes, muchas veces eso hace que uno se prepare para eso y esto no es como la urgencia en salud mental, a diferencia de lo que puede ser una urgencia en otra práctica clínica, donde digamos lo que está en riesgo únicamente es la vida del paciente, aquí también hay un riesgo para el propio terapeuta. Por lo tanto, en primer lugar, el terapeuta, como veremos después, debe preparar también el terreno para hacer esa asistencia, es decir, el ambiente. No debe exponerse innecesariamente, debe adoptar una actitud sobria, empática, respetar la dignidad del paciente y fundamentalmente si esto tiene que ver con alguna intervención ya de tipo compulsiva, como puede llegar a ser una medicación o una restricción, inmovilizar si es necesario, justamente tratando de que en principio explicarle tanto al paciente a su familiar en la razón de tal conducta, porque muchas veces si los familiares le están viendo o se enteran porque el paciente comienza a gritar, hay que tratar de explicarle qué es lo que está sucediendo y qué es lo que se va a hacer y por qué se va a hacer. Pero como dije anteriormente, y después los vamos a ir viendo, es fundamental también que en todo este contexto el terapeuta adopte medidas para cuidar también su propia integridad. Obviamente que una situación de urgencia a veces no se puede hacer una entrevista correctamente quizás o no se puede hacer una entrevista con el paciente y allí la entrevista habría que hacerlo con el familiar, pero es importante para lograr la evaluación. Lo primero que hay que hacer es descartar cualquier tipo de enfermedad de tipo orgánico o cuadro psíquico porque justamente eso nos va a orientar hacia dónde tenemos que ir, es decir, si es una intervención de carácter más clínico específicamente o más de tipo psiquiátrico. Interesa justamente ver el estado de conciencia, la afectividad, la psicomotilidad. Hay situaciones en las cuales uno puede establecer una contención de tipo verbal que como veremos en los primeros que uno tiene que tratar de hacer, pero en otros casos no se puede y directamente hay que hacer una contención más de tipo compulsivo y por eso la evaluación va a ser fundamental los familiares o las personas que lo traigan al paciente. Los elementos de la urgencia psiquiátrica, como dijimos, involucran al paciente, al cuadro clínico, el diagnóstico, que requerirán un estudio cuidadoso, los exámenes pertinentes y el tratamiento necesario. El ambiente humano circundante que debe ser evaluado en su influencia para la acción procedente, es decir, hay que tratar de que el ambiente, las personas que van a intervenir estén lo suficientemente tranquilas para no generar en el paciente mayor grado de ansiedad o excitabilidad. El ambiente físico que debe ser examinado cuidadosamente antes de hacer la intervención, es decir, que no haya, por ejemplo, objetos contundentes arriba de la mesa. Y el profesional que tiene que resolver la situación de urgencia, tiene que tener una competencia profesional y la personalidad un papel decisivo. Esto es muy importante a tener en cuenta porque uno a veces en una guardia está en una situación de mucho cansancio, una situación muy compleja y a veces eso hay que evaluarlo a la hora de poder atender la urgencia y tenerlo en cuenta para que de pronto uno no lleve mayor problemas, digamos, a la intervención que debe hacer con el médico. ¿Cómo puede venir ese paciente? Ese paciente puede presentarse, por ejemplo, con manifestaciones de una alteración psicológica aguda, es decir, con un cuadro de ansiedad, de pánico, depresivo, con trastorno de adaptación. Es decir, en esos casos, después lo vamos a ver, no hay un cuadro de excitación. No es que el paciente está en una situación de violencia que puede estar afectando a los terceros, sino que es un cuadro de el problema lo tiene el propio paciente. Y ahí hay que hacer una intervención desde el punto de vista de hablar con el paciente, ver qué es lo que le pasa para tratar de ir calmando con la palabra lo que tiene que ver con la ansiedad, pánico y depresión. Pero también puede venir el paciente con unas situaciones que implican un daño personal para él o un daño interpersonal, ya sea para los familiares o para el propio personal que está asistiendo a la urgencia, con cuadros de agresividad, con ideas de suicidio o bien con alguna necesidad del paciente imperiosa de tratar de agredir a alguien hasta llevarlo a cometer un homicidio. Entonces, ante esa situación que viene el paciente, obviamente la intervención debe ser de otras características. Y también puede venir el paciente con un comportamiento profundamente desorganizado, donde no sabe dónde está, no sabe cuál es la realidad, con una idea delirante, es decir, todo el mundo lo está persiguiendo, todo el mundo está en contra de él, los familiares o los amigos que lo trajeron a la consulta. Y ese estado puede ser un estado de una agitación permanente, es decir, camina para todos lados, va, viene, o puede ser un estado de agresividad, donde ya esos movimientos que está ejerciendo ya llevan otro cariz y está intentando buscar algo para justamente agredir a alguien, o lo que él interpreta como defenderse de un supuesto agresor. Por eso la importancia del lugar y tener en cuenta que no haya ningún tipo de objeto contundente que pueda ocasionar algo de esto. Como dijimos anteriormente, el grado, una vez que la crisis terminó en una urgencia, en esta urgencia que aparece puede ser un cuadro de una agitación psicomotora, donde de pronto hay un aumento de la actividad mental, locomotriz, de tal manera que llega a ser desordenada e incontrolable, y por lo tanto peligrosa para el individuo y para los demás. Pero esta situación de agitación psicomotora puede aparecer durante la entrevista, es decir, ustedes están entrevistando al paciente y de pronto empiezan a ver determinados signos o síntomas que hacen que el paciente puede terminar en esta agitación psicomotora, para lo cual uno tiene que estar atento a eso. Hay un compromiso, por ejemplo, de la conciencia, el paciente comienza a ponerse más tenso y más amenazante, tienen también antecedentes de violencia previa, por lo cual si uno recogió esa información antes hay que estar prevenido, y también van viendo como el paciente de estar en un estado donde con desconfianza puede escucharlos a ustedes, comienza a moverse en la silla, o si está parado empieza a tener movimientos, y cada vez va agitándose más, y todo esto es un indicio que puede haber una agitación psicomotora donde, como vamos a ver luego, ya la palabra pasa a un segundo plano y hay que intervenir de una manera más física, con alguna intervención de tipo compulsivo para una medicación, o en el peor de los casos, porque es una situación extrema, llegar a la contención física, que obviamente es siempre una situación bastante traumática, tanto para los profesionales intervenientes, como para el propio paciente y familia. Hay situaciones que es interesante poder tener en cuenta, a lo que podemos llamar como el círculo vicioso del paciente agitado, que lo vamos a ver en dos circunstancias. Una primera circunstancia, que es cuando el paciente es llevado a la consulta, el paciente lo llevan porque está en una situación de urgencia, está agitado, puede ser una agitación psicomotriz, o simplemente una agitación verbal, pero esto hace que los acompañantes estén asustados, muchas veces nerviosos, muchas veces ya empiezan a enojarse con esa actitud que están teniendo el paciente y que ellos no entienden, lo cual hace que se produzca una situación de violencia hacia el propio paciente. Y cuando esto ocurre, ¿qué sucede? El paciente interpreta esto como un acto de agresión y hace que busque defenderse, busque huir, y eso hace que nuevamente este círculo se agrave y el paciente vuelva a agitarse más y más aún y hace que el círculo empiece a hacerse cada vez más y más potente, digamos. Es lo que tiene que hacer el profesional inmediatamente, es justamente tratar de cortar en alguno de esos circuitos este círculo para poder asistir al paciente, porque si no es algo que va creciendo cada vez más en intención. Y también este círculo vicioso del enfermo o del paciente que está en una crisis, cuando es hospitalizado, también aparece un paciente agresivo, aparece un círculo vicioso con el paciente hospitalizado. Este paciente agresivo, ya sea verbal y físicamente, justamente va haciendo que el personal cada vez se vaya poniendo peor porque el paciente lo insulta o el paciente lo agrede, entonces va haciendo que haya una actitud fría y distante hacia el paciente, hace que este perciba tal comportamiento y el paciente empiece a ponerse cada vez más enrabiado, negativo, relacionándose mal con el personal, lo cual va haciendo que dificulte el resultado del tratamiento. A su vez, el personal empieza a sentirse culposo y sentirse mal por esta situación, lo cual hace que el paciente no se trate adecuadamente y vuelva nuevamente a establecerse este círculo. Lo que ocurre aquí es que cuando suceden este tipo de cuestiones, porque un paciente que está agresivo, ya sea verbal o físicamente, en una guardia donde hay una intervención y una urgencia psiquiátrica, pero el personal es de un hospital polivalente y no está preparado para asistir a este tipo de casos, como puede estar preparado el personal de un hospital monovalente, lo que hay que hacer es que justamente hay que hablar con el personal, tratar de contener también, porque justamente tanto médicos como enfermeros también son actores y también le pasan cosas, también son personas, y obviamente esta situación también los pone mal, entonces allí es cuando hay que hacer una intervención del orden de lo psicológico con el personal, tratar de hacer reuniones para justamente cortar este círculo vicioso que estamos viendo para que el paciente sea tratado adecuadamente. Hasta el momento nosotros hemos visto aquellas urgencias psiquiátricas que pueden venir con un paciente que está de pronto exaltado, pero que no está con un cuadro de excitación psicomotriz donde hay que hacer otro tipo de intervención. Lo que vamos a referirnos ahora es justamente aquellas urgencias psiquiátricas que se caracterizan fundamentalmente por una excitación psicomotriz. La excitación psicomotriz es un síndrome englobado en los trastornos de conducta, hay un aumento significativo e inadecuado de la actividad motora, hay alteraciones de la esfera emocional, y hay que, cuando se presenta en forma aguda, precisa justamente una atención inmediata. Son aquellos pacientes que vienen a los gritos con gran movilidad, llevándose todo por delante, una crisis de excitación, o agraviando, digamos, a los familiares, ya sea verbal o físicamente, o al propio personal. Entonces, este es un cuadro ya de excitación psicomotriz que hay que ver cómo, y ahora vamos a ver, cómo hay que asistir al paciente en este estado. Y este cuadro tiene, como vamos a ver ahora, determinadas... Una clasificación sencilla de las causas de el paciente con excitación psicomotriz podría ser de dividirlas en causas de tipo psiquiátricas, ya sea psicóticas o no psicóticas, causas de tipo orgánica, y causas de abuso de sustancia que podría uno denominarlas de tipo mixto. En los pacientes psiquiátricos, justamente a los que tienen una patología previa de origen psiquiátrico, aumenta el riesgo de una conducta violenta cuando coexiste consumo abusivo de sustancias. Es importante tener en cuenta, porque muchas veces está metido en la conciencia popular, que los pacientes psiquiátricos son los pacientes... todos los pacientes psiquiátricos serían pacientes violentos, o paciente psiquiátrico equivale a veces a un paciente violento. Y es importante destacar, ya que estamos hablando de cuadro de excitación psicomotriz, que la mayoría de los incidentes violentos y los más graves son normalmente cometidos en el contexto de las consultas diarias por individuos sin trastornos mentales definidos u orgánicos, y como resultado de múltiples factores causales o desencadenantes que van más allá de lo sanitario. Y esto es muy común, lamentablemente, de ver en las guardias de los hospitales generales, donde prácticamente en todo el país, casi a diario, encontramos que hay una noticia de que ha habido una situación violenta en la guardia de un hospital. Eso hay que tenerlo en cuenta para sacar el estigma de que todo paciente psiquiátrico es un paciente violento. Como habíamos dicho, un paciente de excitación psicomotriz debe ser asistido con ciertas condiciones o medidas de seguridad a fin de no ocasionarle ningún daño al paciente ni tampoco al personal que lo está asistiendo. El espacio físico debe ser adecuado, amplio, sin objetos contundentes, como habíamos visto, con el mobiliario dispuesto de forma que nos permita la salida con un sistema de llamadas al exterior. Este tema de dónde está la puerta de salida es fundamental porque si ustedes a veces están atendiendo en una guardia de un polivalente, a lo mejor el escritorio donde lo están asistiendo al paciente, por ejemplo, quedan ustedes con la espalda sobre la pared y el paciente con la espalda hacia la puerta de salida. Pues bien, si hay un paciente con un cuadro de excitación o excitación psicomotriz, deben dar vuelta ese sistema para ustedes quedar con la puerta de salida hacia atrás. Si la situación lo permite, el médico deberá realizar la entrevista a solas con el paciente y colocarse en un lugar próximo a la salida, como vimos. Si el riesgo de violencia es elevado, podemos realizar la entrevista con la puerta abierta y en este punto también es fundamental llamar a personal de seguridad o a enfermeros que estén al llamado ahí nomás, afuera de la puerta para poder entrar si la situación amerita eso. La presencia de personal suficiente tiene carácter persuasivo y tranquilizador. No debemos esperar a ser agredidos para avisar a personal de seguridad o policía, que es lo que estaba planteándoles recién. Es decir, antes de empezar la entrevista sabiendo que hay un paciente con estas características, ustedes ya deben preparar al personal y ubicarlo en ese lugar a fin de que si es necesario, el personal intervenga inmediatamente. Justamente si hay que hacer una atención, llegado el caso en una urgencia, al domicilio del paciente, es fundamental acudir con familiares o con conocidos del paciente. Como dijimos anteriormente, un paciente que está con un cuadro de excitación psicomotriz, es fundamental primero hacer un tipo de contención del orden de los barbados. Y justamente para esto también hay una serie de medidas que es importante tener en cuenta. Hay que evitar mostrar miedo, hay que mostrar seguridad en lo que uno hace, control de la situación y firmeza. Y dentro de la entrevista, dentro del desarrollo de la entrevista, hay que presentarse como médico, mantener una distancia de seguridad. Y esto que dice el texto de evitar el contacto visual fijo durante largo tiempo, es relativo. Depende de cómo está el paciente. Es lógico si el paciente está con un cuadro persecutorio y a uno lo mira, y uno lo mira fijo, puede interpretarlo mal. Pero si el paciente está en una actitud netamente agresiva, muchas veces el mirarlo fijo está también indicando una firmeza y seguridad en ustedes que puede justamente marcar una diferencia con el paciente. Entonces, esto está un poco relacionado de lo que ustedes también sientan intuitivamente que tienen que hacer en esa situación. Ya sea mirarlo fijo al paciente o bajar la mirada. Es lo que tiene que ver con lo que uno hace normalmente cuando está en una conversación que se puede poner áspera con alguna persona. Entonces, ustedes intuitivamente saben si contestan, no contestan, bajan la mirada. Bueno, esto es más o menos lo mismo, pero siempre teniendo en cuenta que lo que ustedes deben mostrar es que están con la situación en control. Deben ser respetuosos, utilizando un tono de voz calmado, bajo y neutral. Hay que dejarlo hablar al paciente y no preguntar inquisidoramente. El paciente debe saber de sentirse escuchado. El interrogatorio debe ser minucioso y largo y justamente a veces cuando hay una pregunta directa tratar de darle mejor una vuelta a esa pregunta y no una pregunta directa en el sentido de aquellas preguntas que pueden llegar a comprometer algo de la situación por la cual el paciente llegó. Entonces, eso también hay que saberlo manejar. Y obviamente, bajo todo punto de vista, evitar discutir y responder con una actitud hostil. Aún el paciente a ustedes de pronto lo pueda insultar o le hable mal, no a ustedes responder de la misma manera porque ahí sí ya después la situación se torna incontrolable. La contención verbal, como dijimos, es la primera contención que deben intentar, pero justamente a veces hay situaciones porque el grado de excitación que trae el paciente es muy alto y esa contención verbal justamente va a ser poco útil. También hay que tener en cuenta que la falta de formación, la experiencia, condiciones del entorno que lo permita o la inseguridad que ustedes pueden tener puede llegar a ocasionar de que de pronto esta contención verbal no resulte y tengan que pasar al otro tipo de contención. Lo ideal sería que si ustedes no se sienten en condiciones y hay otro personal que pueda hacerse cargo de este caso para el cual ustedes por cansancio, por inseguridad o por falta de experiencia no se sienten capacitados, es preferible que lo haga alguien con conocimiento y ustedes dar un paso acostado que ustedes intenten hacer algo para los cuales no van a estar preparados y seguramente va a salir mal. No es de cobardes ni es de no saber la profesión dar un paso al costado cuando uno no se siente seguro porque eso en definitiva va a hacer que el tratamiento o el abordaje del paciente sean mucho más efectivos sin riesgo para él y sin riesgo para ustedes. Como dijimos, y esto tiene que ver con una cuestión de la experiencia, más de lo que uno puede encontrar en los libros, particularmente hace más de 25 años que trabajo con este tipo de situaciones de urgencia o cuadros de excitación psicomotriz, normalmente el paciente psicótico que está en un estado de excitación, está alucinado o bien está con un cuadro delirante, si ustedes tienen que hacer una medicación de forma compulsiva, el hecho de llamar al personal que los va a asistir, a los enfermeros, y el paciente ve 3 o 4 personas que entran al consultorio, la mayoría de las veces el paciente psicótico se amedrenta y se deja hacer la medicación. No sucede lo mismo con aquellos pacientes que están bajo los efectos de alguna sustancia. Normalmente esos pacientes cuando ven que entran 3 o 4 personas se ponen más violentos y allí se complica todo mucho más. Entonces este tema hay que tenerlo en cuenta justamente en la primera entrevista para ver de qué se trata si es un paciente con un cuadro psicótico o es un paciente que está bajo los efectos de una sustancia. Y otro dato fundamental que hay que tener en cuenta es que la medicación psiquiátrica va a tardar en hacer efecto unos 20 minutos o una media hora. Entonces al paciente que vino con un cuadro de excitación o agitación de pronto le hacen se dejó hacer la medicación y ustedes los ven tranquilos deben dejar a un personal que lo acompañe hasta que el medicamento haga efecto. Porque muchas veces uno en la vorágine de lo que es la atención en una guardia ya medicó al paciente y cree que la situación ya se calmó lo deja solo y cuando menos se da cuenta el paciente volvió a subir y está en un pico de excitación. Entonces hay que dejar que esté el paciente con alguien acompañándolo hasta que la medicación haga efecto. Cuando nada de esto digamos sirvió es decir que no pudo hacer efecto la contención verbal de pronto el paciente no se dejó hacer la medicación que había que hacerle sigue agitado entonces hay que pasar a algo que no es agradable ni para los profesionales intervinientes ni para los familiares ni para el paciente que es la contención de tipo físico. Esta contención de tipo físico limita los movimientos del paciente agitado mediante sistemas de inmovilización física. La revisión de los estudios que analizan su efectividad no permiten sacar conclusiones con suficiente consistencia especialmente fuera del contexto hospitalario. Esto aparece cuando hay un fracaso de la contención verbal o cuando inicialmente esta no es posible y tiene como objetivo salvaguardar la seguridad del paciente y de los profesionales que le atienden. Es un método temporal hasta que se controle la conducta del paciente o resulte efectiva la sedación farmacológica. Esto es fundamental tener en cuenta. No es algo que se puede hacer demasiado tiempo es simplemente para controlar la situación o para que lograr la sedación de tipo farmacológica. Es más efectiva y con más seguridad en ancianos que la sedación farmacológica. Muchas veces aquellos ancianos con cuadros de demencia senil presentan un grado de agitación y antes que hacerle una sedación de tipo farmacológica es preferible inmovilizarlo. Obviamente también es importante revisarlos a cada momento porque el paciente no va a poder pedir agua o comer solo sino que hay que vigilar que esté perfectamente hidratado y que no haya otro tipo de consecuencias. Por eso cuanto menos tiempo sea la contención física mejor. El método más utilizado y que parece más efectivo es la inmovilización mediante correas que normalmente puede haber en algún servicio de emergencia. La técnica de contención como ustedes pueden ver en la placa es justamente se le indica al paciente que se va a proceder a su inmovilización lo ideal es que haya una persona sosteniendo cada una de las extremidades y la sujeción se hace en cada una de las extremidades y una sujeción en la cintura evitando que haya una opresión tanto en el cuello como en el abdomen ante una situación violenta digamos justamente es tratar de inmovilizarlo de esta manera con un personal adecuado sin ningún otro tipo de maniobra extraña es simplemente la cuestión de una sujeción a la cama o a la camilla del paciente en cada una de las extremidades e ir poniendo las correas o la fijación en sentido controlateral en un brazo y en la diagonal la otra pierna por ejemplo y así se va haciendo la sujeción como dijimos antes hay que hacer un seguimiento del paciente que esté inmovilizado justamente haciendo un control para evitar que la inmovilización deje de ser una solución y pase a ser un problema más entonces debe ser controlado periódicamente y hacer una rotación de las ataduras un control de los constantes vitales y asegurar la correcta hidratación sobre todo ante la necesidad de sedación prolongada vigilando la vía aérea la higiene especialmente esto en ancianos pero como les dije anteriormente y vuelvo a repetirle es fundamental que la contención física sea el menor tiempo posible y la contención farmacológica que puede ser sin contención física o complementaria digamos lo que hay que tratar de conseguir es una rápida sedación después vamos a ver qué drogas podemos utilizar disponible por cualquier vía de administración que requiere un menor número de dosis administrada y con mínimos efectos secundarios obviamente en un paciente con un grado de excitación psicomotriz uno no va a poder usar la vía endovenosa así que generalmente salvo que esté ya inmovilizado y ahí se haga un pasaje de alguna medicación con el suero pero a veces normalmente lo que se hace es la medicación de forma intramuscular que demora unos 20 minutos 30 minutos en hacer efecto y mientras tanto puede sujetarse al paciente físicamente si así lo requiere como dijimos anteriormente con respecto a la elección de la vía de administración la vía intramuscular aunque es menos rápida es la más segura las recomendaciones generales del uso de fármacos después lo vamos a ver específicamente en cada caso son los neurolépticos y las benzodiazepinas que son los medios más efectivos para el manejo de pacientes con violencia inminente el aloperidol es el fármaco que ha demostrado mayor efectividad el diazepam puede ser administrado simultáneamente con aloperidol o con lorazepam de 2 a 4 miligramos intramuscular o intravenoso como otra alternativa o las benzodiazepinas que pueden ser usadas solas ambas benzodiazepinas tienen el potencial de causar depresión respiratoria por eso hay que administrarla con sumo cuidado más si usamos la vía intravenosa y ahora ya entrando en los tipos de agitación y los tipos de excitación psicomotriz como vimos antes vamos a ir desgranando un poco esto y habíamos dicho que podían ser tres tipos que era agitación de tipo psiquiátrica psicótico no psicótica agitación de tipo orgánica y agitación de tipo mixta dentro de la agitación de tipo psiquiátrica como cuadros que podemos llegar a tener es la esquizofrenia trastornos de irritante y otros trastornos psicóticos o la fase maníaca de un trastorno bipolar dentro de la agitación psiquiátrica pero son trastornos de orden no psicóticos los trastornos de ansiedad y por estrés postraumático allí podemos incluir también obviamente la crisis de pánico que es uno de los trastornos que generalmente van a encontrar con mayor frecuencia en las guardias los trastornos de personalidad trastornos adaptativos o trastornos disociados dentro del tipo de agitación orgánica vamos a encontrar el delirium generalmente debido a enfermedad médica ya sea por trastornos neurológicos traumatismos cráneo encefálico enfermedad cerebrovascular encefalopatía hipertensiva neurosífilis neoplasias primarias secundarias a nivel cerebral meningitis o trastornos sistémicos ya sea endocrinológicos metabólicos cardiovasculares deficiencias vitamínicas intoxicaciones enfermedades oncológicas autoinmunes etcétera y también lo vamos a encontrar una agitación de tipo orgánico en aquellos cuadros de demencia en sus diferentes tipos ya sea demencia vascular demencia senil o demencia tipo alzheimer y como habíamos dicho finalmente el tipo de agitación mixta que son trastornos relacionados con el consumo de alcohol de alucinógenos anfetaminas o sustancia de acción similar cannabis cafeína cocaína feniciclina o sustancia de acción similar inhalantes nicotina opiáceos sedante hipnótico ansiolíticos u otros y también otros trastornos que involucren justamente la mezcla digamos de lo que puede ser un trastorno de tipo orgánico un trastorno sobre una base mórbida de personalidad o un trastorno de personalidad digamos algún tipo de consumo de sustancias como la que nombramos anteriormente y una posible guía para tener en cuenta y poder hacer un rápido discernimiento de lo que ustedes están viendo en un paciente agitado es este cuadro que pueden ver aquí donde hay una serie de cuestiones a tener en cuenta como el nivel de conciencia orientación cursos si tiene ideas delirantes alucinaciones afectividad focabilidad y signos físicos y antecedentes psiquiátricos lo cual en los distintos cuadros ustedes van a ver que hay diferencias y eso al principio apenas ven el paciente le va a permitir ya orientarse sobre qué tipo de agitación y qué tipo de cuadro están viendo yendo ya específicamente a la asistencia a la atención del paciente desde el punto de vista farmacológico la agitación en el paciente psicótico el tratamiento de elección son dos ampollas de aloperidol dos ampollas de levomepromacina y una ampolla de lorazepam en forma intramuscular y también se puede usar una medicación que a veces está en las guardias que es el suclopentixol acufeis de 50 a 150 miligramos ya sea de 1 o 3 mililitros por vientre muscular donde los niveles plasmáticos permiten una sedación del paciente por 2 a 3 días pero esta sedación no es inmediata sino que el paciente baja sus niveles de agitación e excitación pero en el momento puede seguir estando agitado o excitado es así que desde el punto de vista de la práctica clínica uno puede en la misma ampolla donde carga el suclopentixol acufeis puede cargar una ampolla de levomepromacina para que la levomepromacina haga efecto en lo inmediato para sedar al paciente y el suclopentixol cede al paciente y uno pueda después entrevistarlos justamente entre 2 o 3 días que es lo que va a durar el efecto en los cuadros de agitación psiquiátrica pero el paciente no psicótico es decir ansioso o un paciente que pueda tener algo delirante también pero no dentro de un cuadro psicótico esta crisis de ansiedad situacional el uso más recomendable es de benzodiazepinas sobre todo sin síntomas psicóticos ni consumo de alcohol la indicación es Lorazepam de 2 a 5 miligramos aquellos de la agitación de tipo orgánico justamente de elección es el aloperidol y generalmente va a funcionar muy bien en ancianos y también puede utilizarse pero con precaución la levomepromacina o la clorpromacina también con mucha precaución justamente las benzodiazepinas más en ancianos que pueden producir una sedacción excesiva y justamente también una desinhibición paradójica y una depresión respiratoria más que nada justamente en ancianos por eso en los casos de agitación orgánica no es tan recomendable el uso de benzodiazepina y lo que mejor anda es el aloperidol y en los casos de una agitación mixta lo que funciona es justamente los neurolépticos de tipo aloperidol o levomepromacina o benzodiazepinas en algunos casos de astinensiopiáceos y algunas intoxicaciones por excitación resumiendo la forma de abordaje en aquellos cuadros de excitación psicomotriz por alguna de las causas que ya hemos visto es identificación de los síntomas creo que puede serle de gran utilidad a este cuadrito que vimos anteriormente para poder ubicar rápidamente si estamos ante un trastorno de tipo orgánico psicótico o psiquiátrico pero no de tipo psicótico hay que hacer una valoración inicial de los riesgos tanto para el paciente como para el personal interviniente medidas para garantizar la seguridad control de los síntomas lo primero como dijimos la contención verbal la contención física y la contención farmacológica a veces la contención física y la farmacológica van juntas o a veces puede hacerse una contención farmacológica si el paciente así lo permite sin necesidad de pasar a la contención física que sería la última instancia de contención y después el tratamiento específico en función del tipo de paciente agitado ya sea psicótico no psicótico orgánico vamos a entrar ahora en algunos cuadros que también constituyen una urgencia y que aparecen frecuentemente en las guardias como lo que comúnmente denominan una CH que sería un síndrome psicógeno agudo o una crisis histérica estos son cuadros llamativos aparatosos perturbadores de comienzo brusco de burda elaboración y con una finalidad ganancial generalmente inconsciente el paciente se presenta en alguna de las siguientes formas con una cercanía exagerada al entrevistador solicitando ayuda a gritos tomándolo del brazo manifestando que necesita ayuda puede sufrir desmayos de pronto ante alguna situación o bien puede tener una actitud agresiva franca o bien puede aparecer como una actitud silenciosa muy comprometido emocionalmente y rodeo de acompañantes generalmente todas estas manifestaciones la va a dar en presencia de gente que pueda ver lo que está manifestando y justamente a veces se confunde con un cuadro que implique una urgencia y en realidad lo que debe hacer el profesional es tratar de calmarlo hacer un diagnóstico diferencial ver si se trata de este síndrome psicógeno agudo y si es así tratar de contenerlo y indicarle la derivación correspondiente a un profesional de salud mental lo otro que puede aparecer en una guardia son aquellos cuadros en donde el paciente viene con un cuadro de pecido grave y con una ideación suicida franca y que obviamente también constituye una urgencia porque hay que evaluar cuánto es el riesgo real que tiene ese paciente suicidio lo podríamos definir como un acto consciente de auto aniquilación que se produce por un malestar pluridimensional de un individuo que percibe este acto como la mejor solución pareciera surgir del sentimiento que la vida es tan insoportable que la muerte es la única vía de escape del dolor de una enfermedad terminal o de las pérdidas económicas u otras pérdidas que ha tenido el individuo tengan en cuenta ustedes que esta sensación este sentimiento cuando se realiza el acto suicida se anula el principal instinto que es el instinto de supervivencia así de grande es el pesar que tiene el individuo que justamente decide encontrar en la autoeliminación la solución a los problemas y a la insoportable vida que está llevando en ese momento el paciente puede presentarse en una guardia con un cuadro depresivo muy grave con una ideación suicida muy fuerte y es lo que uno tiene que evaluar para justamente determinar si ese paciente debe ser internado o no o cuál es el tratamiento a seguir debe tenerse en cuenta que el mayor número de suicidio es por depresión una depresión maltratada puede llevar a un suicidio la idea suicida con frecuencia es asumida justamente por los depresivos es decir los que tienen ese cuadro depresivo grave asumen que para poder escapar de ese estado es necesario justamente terminar con su vida y es más frecuente cuando el depresivo está mejor cuando recupera el ánimo y esto muchas veces engaña es decir el paciente asume un tratamiento antidepresivo ya sea psicoterapéutico y psicofarmacológico y cuando de pronto empieza a mejorar su cuadro es como que allí tiene la fuerza suficiente para encarar directamente el acto suicida cuando un placente se presenta en una guardia con esta ideación suicida con este deseo insoportable de lo que le representa la vida y el deseo también de terminarla es necesario evaluar algunos hechos que condicionan que ese paciente verdaderamente está con una ideación suicida franca y que presenta un riesgo más que probable de llevarlo a cabo hay que tener en cuenta si hay antecedentes familiares de suicidio si hay antecedentes de intentos previos si hay alteración del juicio de la realidad es decir una culpabilidad marcada unas ideas de ruina y de fracaso o unas ideas muy concretas de enfermedad y fundamentalmente lo que hay que tener en cuenta y hay que interrogar rompiendo el mito este que no se debe hablar de la intención de muerte muy por el contrario hay que entrevistarlo y preguntarle que es concretamente lo que se llama el plan suicida esto tiene que ver cómo va a elaborar el acto el grado de elaboración qué medio va a usar en qué momento lo va a hacer o sea si el paciente tiene perfectamente claro que lo va a hacer en el momento que la familia no está del hogar se fue del hogar a trabajar o no están que va a ir a la ferretería a comprar una lata de veneno para ratas y en ese momento se lo va a tomar y demás o sea le da el detalle concreto de cómo lo va a llevar a cabo es justamente esto sumado a intentos previos o antecedentes familiares algo que nos debe llamar la atención e inmediatamente tratar de poner en marcha justamente la interconsulta con personal de salud mental para que lo más probable que tenga que hacerse es que ese paciente deba quedar internado porque justamente hay un ya el acto está muy pronto de llevarse a cabo porque hay una forma de cómo hacerlo también es muy importante los sentimientos de despersonalización y un insomnio severo y persistente que también tiene el paciente que son todos elementos a considerar a la hora de ver si es un cuadro grave que merece ser internado los elementos desencadenantes del suicidio pueden ser biológicos ya sea por una enfermedad de tipo genético por cáncer por sida pueden tener factores del orden de lo psicológico un trastorno de personalidad un cuadro depresivo la esquizofrenia consumo ya sea de alcohol o de otras drogas duras o bien elementos de orden de lo social pérdidas ya sea laborales de un ser querido sentirse abandonado y todos estos son elementos que llevan a la persona a poder pensar en la idea de un suicidio obviamente si hay una una combinación de los tres factores el riesgo es mucho mayor y es mucho más precisa la posibilidad de que el paciente llegue al intento de suicidio existe lo que podemos llamar síndrome presuicidal y que es lo que uno debe evaluar en una guardia donde cuando uno realiza la entrevista puede encontrarse que hay una situación desencadenante que es más frecuente entre personas que tengan una relación estrecha una pérdida concretamente ya sea por un divorcio o una separación o una muerte cambios bruscos en la situación personal pérdida económica problemas sociales pérdida del trabajo aproximadamente el 80% comunican la decisión ya sea en forma directa o indirecta es un mito esto de que aquel que se va a suicidar no avisa muchos han consultado un médico antes se observan cambios de comportamiento hay un aislamiento una pérdida del apetito del interés sexual del sueño etcétera que eso a veces cuando la persona viene acompañada por un familiar o un amigo uno puede entrevistarlo y encontrar fácilmente alguno de estos rasgos y hay una tendencia a desprenderse de las pertenencias más queridas esto a veces pasa de forma inadvertida o a veces puede sorprender a una persona allegada que de pronto empieza a regalar cosas que eran importantes para esa persona y esto sumado a las situaciones anteriores va constituyendo este síndrome presuicidal que uno debe tener en cuenta a la hora de hacer la evaluación del paciente desde el punto de vista de las características epidemiológicas hay mayor frecuencia en hombres y de edad avanzada es más frecuente en personas con situación familiar desestructurada separación divorcio reciente solteros es mayor en zonas urbanas bruscos cambios en situación vital antecedentes de enfermedad mental abuso de alcohol y drogas y una conducta suicida previa en lo que uno encuentra en aquellas personas que cometen el acto suicida existe un intento de suicidio o una ideación suicida de tipo manipulador es propio de la histeria generalmente debido a situación conflictiva no resuelta se acompaña de frecuentes crisis emocionales revelan con facilidad su intención de suicidarse y amenazan y se da en un ambiente de vella indiferencia es decir son aquellos pacientes que hablan de la posibilidad de suicidarse cuando tienen una serie de situaciones complejas que no han podido resolver y necesitan llamar la atención y que otros escuchen su pedido o su demanda como no lo logran de la manera habitual que es poder hablar o explicar sus problemas tratan de hablar permanentemente de que ya su vida no tiene sentido que se van a suicidar y empiezan a mandar muchas veces mensajes o videos amigos a familiares o a hijos diciendo de Dios de despedida concretamente audios o cartas diciendo que se van a suicidar y en realidad lo que están tratando de buscar es que las personas se acerquen a ellos para que ellos logren el fin que están buscando ya sea un fin de acompañamiento en el caso por ejemplo de aquellos que es muy frecuente cuando se separan y le dicen a la novia o el novio que se van a matar para volver a tener la relación ya sea un fin económico si no tengo tanta cantidad de dinero me voy a matar porque mi vida ya no puedo soportarla entonces hacen este intento o esta información o esta transmisión de la posibilidad de suicidarse con un intento netamente manipulador eso es lo que uno debe tratar de descubrir en la entrevista y justamente poder ver si estamos ante un paciente con una cuestión manipuladora o estamos ante un riesgo concreto inminente de la posibilidad de llegar a un suicidio y como lo dije anteriormente lo más importante es evaluar antecedentes previos antecedentes familiares y fundamentalmente la elaboración de ese plan suicidio siguiendo con algunos datos podemos hablar que el 32% de las personas que se suicidaron habían recibido cuidados médicos dentro de los 6 meses previos a su muerte los estudios por Morten demuestran que existe una enfermedad física en más de la mitad de los suicidas el 56% de los hombres con cáncer y que suicidan lo hacen dentro del año en que recibieron el diagnóstico se encuentra cáncer mamario o ginecológico en el 70% de todas las mujeres con cáncer que se suicidaron y de 100 personas que se suicidan 95 tienen un trastorno mental y de ellas el 80% tienen depresión el manejo del paciente suicida o de aquel paciente que les presenta una ideación suicida es tratar la enfermedad de base que es lo que está sucediendo evaluar periódicamente ya sea irle a buscar si no asiste planificar cuidadosamente el alta hay que controlar la medicación que uno le da evaluar el cumplimiento de las indicaciones hospitalizar y o hospitalizar si es necesario en función de la evaluación que hablábamos anteriormente permitir la expresión de los afectos el apoyo empático fortalecer la red de apoyo esto fundamentalmente hablando con familiares o amigos y haciendo un seguimiento preguntándole a esos familiares amigos cómo lo ven qué es lo que está pasando y qué es lo que ellos pueden evaluar de esta persona que tiene esta ideación suicida e intentar aliviar la conflictiva familiar y hay que hacer una intervención laboral si es necesario y como dijimos o como venimos repitiendo con respecto al tema del suicidio hay que hacer un en el tratamiento depende mucho del diagnóstico de la gravedad del riesgo vital del lugar de procedencia del enfermo si se hospitaliza o no pudiera bastar una intervención breve o una derivación a policlínico solamente la orientación a la familia fundamental y es también muy importante tener en cuenta si este paciente de acuerdo a lo que ustedes pudieron evaluar es alguien que debe ser hospitalizado o es alguien que debe iniciar un tratamiento y eso hay que hacerlo comunicándoselo en todo caso si va acompañado de familiares o amigos a todos aquellos que puedan facilitar o establecer una red de contención del paciente con esta ideación antes de finalizar esto es una y no tiene que ver ya con el tema sino quiero pedirle disculpas por la forma que quizás uno ha transmitido esto ya que es una situación muy particular y muy especial de dar las clases que son seminarios presenciales que habitualmente uno puede dar y que por esta situación y esta pandemia lo tenemos que dar de esta forma así que los errores que se pueden haber cometido en esta forma le pido disculpas por ello a todos los alumnos muchas gracias que se pueden haber que se pueden haber que se pueden haber Gracias.